En Medellín siguen pasando cosas buenas. En el marco de la reactivación económica queremos invitarse a que apoyes a todos los emprendedores locales visitando la página compradechoenmedellín.com para que puedas disfrutar del 10% de descuento en todos los productos de la página web ingresando el código promocional hecho con amor. Apóyalo nuestro, compra local.